Muy bonita Living room La piscina Hermosa la casa Hermosa, hermosa, hermosa De las casas más bonitas que he visto yo La de la cocina Esta es la sala comedor En esta casa están pidiendo 325 mil dólares Esta es la casa muy bonita Esta es la pieza principal Con sus ventiladores Con sus luces Esta pieza principal Tiene salida a la piscina Esta es la pieza principal Puede salir aquí a la piscina Tiene luces Tiene ventiladores Y este es el baño principal Este es el baño El baño principal Con sus dos Con las manos Y con sus dos luchas La lucha, la regadera La regadera Este es el baño con su clóset Con un clóset de ropa Con sanitario aparte Sanitario completamente cerrado Clóset también completamente cerrado Todas las luces Todas las luces Las luces Es esta es la del baño Por eso contra huracán. Ahí va, por su modo. No, no. Prende, prende estas luces. ¿Ah? No, y aquí usted puede comer aquí. Usted le pone... La silla, usted puede comer aquí en la silla. ¡Ah, qué bonita las luces! ¡Qué belleza de luces! Está muy bien, todo está muy bien. Lo más elegante y costoso. También tiene que ser lo más elegante. La nevera inteligente, mire, tiene nevera inteligente. Y las dos. Estas son las dos piezas. Todas vistas a la piscina. Entonces, ¿tienes vista a la piscina? Muy buena. Acá tiene alarma también. Acá tiene alarma. Este es el baño social. O el segundo baño. El segundo baño hay asociado a su bañera. Y esta es la tercera pieza. Todos con ventilador. Todos con vista a la parte de afuera. Con su clóset. Toda la casa tiene piso de cerámica. Unos acabados para estrenar. Esta casa está para estrenar. Nuevecita. ¡Qué bonitas las velitas, hombre! Nuevecita esta casa. 320 mil dólares. Cuarto de acre. Piscina. Jacuzzi. Garaje eléctrico. Nueva para estrenar. Con todo lo que usted necesita. Llámeme, que con mucho gusto le vendemos esta hermosa casa. La casa de sus sueños. Aire acondicionado. Planta de tratamiento del agua. 325 mil dólares. Seguiremos. Un saludo. Amén.